Capou Sessions Vos venís al piso, tocas un rato Nosotros aplaudimos Y eso es todo lo que podemos hacer Capou Sessions Ahora, música en vivo Estás a punto de escuchar el Capou Sessions de Referí Referí en Ciclope Radio de la mano de Capou también Toma, uno Nombre, digo tu nombre Solo para sentirme especial Alma Hay en tu alma Fuerzas Que hace la mente rodar Cuento Yo solo cuento Algo Que no se puede ocultar Que soy Solo un mar viejo Quieto Para que puedas nadar Acá no hay nada raro Acá no hay nada insano Pero no son cosas del amor Pero si ves Si ves Si ves Fiel Solo son dos Nombre Nombre Dije tu nombre Solo Para sentirme especial Luego Luego Yo no soy fuego Quemo Quemo Pero vos No te quemas Acá no hay nada raro Acá no hay nada insano No Son cosas del amor Pero si ves Pero si ves Si ves Bien Solo son dos No Son cosas del amor No 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 No, 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 no Gracias Y la que viene ahora se llama Los Rotos Perfecto, referí con Los Rotos acá en Kapow por cicloperradio.com. 1, 2, 3, va Boca en boca dijo Dios, empezó la suerte Bobo sopla pero yo no me trepo al mirador Pega el viento, pega el sol, pega como siempre Bobo y Boba vuelan, no quieren uno, piden dos Y aprieto el acelerador, me pierdo en sus mapas Sus petas, veletas, depuras al que no se caiga De error su vieja manera De estar en cualquier otra dirección De lo mejor y lo peor Uh, 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 uh Pega el viento y pega el sol, pega como siempre Y hoy los rotos, rotos son, buena suerte y malas no Apreto el acelerador, me pierdo en sus mapas Sus metas, veletas, depuras al que no se caiga Terror su vieja manera de estar en cualquier otra dirección De lo mejor y lo peor Y apreto el acelerador, me pierdo en sus mapas Sus metas, veletas, depuras al que no se caiga Terror su vieja manera de estar en cualquier otra dirección De lo mejor y lo peor Y así pasó, referí por Ciclope Radio, por Capó Capó Sessions Facebook.com barra Radio Capó Twitter.com barra Radio Capó Vení a tocar tus canciones al programa Capó Sessions